Buenos días, vamos a hacer el vídeo sobre inmunonutrición, un tema muy importante, no sólo para ahora, por el coronavirus COVID-19, sino para cualquier alteración inmunitaria. Siendo un problema, que lo tenemos actualmente, pero quién sabe el año que viene o el otro en qué nos tendremos que afrontar. El sistema inmune es clave para cualquier tipo de patógeno o cualquier tipo de virus o de microorganismo, entonces hablaremos sobre la importancia de ello. En este caso es un vídeo con mucha información, que vamos a hablar de diferentes temas, lo que me refiero, que si no tenéis tiempo, lo guardamos y lo miramos después, porque vamos a hablar de diferentes aspectos y prefiero que tengáis especial interés en él. La inmunonutrición es la ciencia que estudia las relaciones existentes entre el sistema inmunológico y la alimentación, haciendo un especial énfasis en cómo los desequilibrios nutricionales afectan al sistema inmune, produciendo una respuesta inmunitaria alterada. Podríamos tener en cuenta varios factores, ya que no hay ninguna duda que la relación entre el sistema inmune y la nutrición es clave. Los factores más importantes podrían ser, sobre todo, donde ya se ha podido observar que muchas enfermedades crónicas se van a desencadenar o se van a favorecer con ciertas alteraciones nutricionales, incluso se pueden prevenir con una dieta adecuada. Los déficits y los excesos crónicos y los desequilibrios entre nutrientes van a producir alteraciones en nuestro sistema de defensa. Como segundo punto, ya ha quedado claro en muchas ocasiones que hemos hablado que la alimentación influye de forma directa en nuestro intestino y la alteración de la estructura intestinal, el sistema, juntamente con el timo más importante para el sistema inmunológico, pueden producir una mala absorción de nutrientes, afectando el sistema inmune, puede producir una traslocación bacteriana, afectando también en este caso. Son cosas que vamos a tener que tener en cuenta continuamente. El sistema inmunológico es un conjunto de mecanismos intrincados entre sí, que nos defienden de lo extraño, situaciones adversas. Está formado por células y moléculas capaces de reconocer y eliminar agentes extraños al organismo. En este caso, se podrían dividir en dos grupos. La respuesta innata, o inespecífica, también llamada, o la respuesta adquirida o específica. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? La respuesta innata, en este caso es la primera línea de defensa, que la constituye la piel, las mucosas, los fagocitos, entre otros. Actúa de forma indiscriminada, inmediata, frente a cualquier agente extraño que ha pasado las barreras naturales corporales. Sería la primera que actúa en estos casos. La respuesta adquirida o específica se la llevan a cabo los linfocitos B, que es la llamada inmunidad humoral, y los linfocitos T, llamada inmunidad celular, tras reconocer los antígenos. La activación de los linfocitos, a su vez, genera anticuerpos y citocinas que permiten neutralizar dichos antígenos y regular la respuesta inmunitaria. No podemos generalizar, ya que en las personas existen diferentes variaciones en el sistema inmunológico. Entre ellos, existen factores como puede ser la genética, el sexo, la edad, los hábitos como el fumar o el alcohol, los antecedentes étnicos, la situación socioeconómica, el ejercicio físico, la dieta, la etapa del estético menstrual, el estrés, entre muchos otros factores, como ya se ha podido observar en diferente investigación científica. El sistema inmune protege al cuerpo contra patógenos y células cancerosas incluso, de ahí que hemos dicho al inicio de la charla su importancia también en muchas enfermedades, no ahora para el coronavirus exclusivamente. Va a defender de contrainfecciones y enfermedades a través de varios componentes principales, entre ellos las barreras epiteliales, las células inmunes y las proteínas, incluidos los anticuerpos en este caso. Las defensas inmunitarias están constantemente activas y consisten en una red compleja de respuestas biológicas y coordinadas, siempre y cuando todo funcione correctamente. Las células inmunitarias, igual que otro tipo de células, deben ser alimentadas, requieren un aporte adecuado de energía, macronutrientes y micronutrientes, que actúan como cofactores en el desarrollo y mantenimiento y expresión de la respuesta inmune. Los macronutrientes los podemos dividir principalmente en tres, glúcidos, lípidos y proteínas. Estos son elementos que juntamente con el agua y el oxígeno son nutrientes esenciales para nuestro cuerpo. Hay varios ejemplos, los glúcidos, por ejemplo, voy a hablar de los saludables, no un azúcar, que por supuesto también es un glúcido pero perjudicial, podemos tener a la fruta, las verduras, las legumbres, cereales integrales, patata, boniato y otro tipo de tubérculos. Los lípidos, por ejemplo, serían las aceitunas y su aceite, el aguacate, una maravilla, los frutos secos, aceite de coco, semillas, la carne, el pescado, las proteínas, también serían algunos de ellos, el huevo, el pescado, la carne, los frutos secos, los lácteos, comparten los dos perfiles, lípidos y proteínas. Los micronutrientes son los nutrientes también esenciales para la vida pero con una pequeña cantidad son suficientes, a diferencia de los macronutrientes que son en mayor porcentaje. Algunos ejemplos de micronutrientes son las vitaminas y los minerales. Vamos a hablar de ciertos micronutrientes, sus propiedades y en qué alimentos nos podemos encontrar, qué es lo más interesante para una autosuficiencia inmunológica, que podamos nosotros afrontar mediante cambios alimentarios, producir un impacto en nuestro sistema inmune. Micronutrientes interesantes para la prevención de infecciones de virus, ahora mismo para el coronavirus o en cualquier tipo de alteración inmunológica, tenemos la vitamina C. La vitamina C sin ninguna duda es de las más estudiadas en este caso. Incluso se ha observado en papers científicos de China que la vitamina C intravenosa puede tener una acción antiviral muy potente y se está usando también oncología con múltiple evidencia con altos resultados. Ahí vamos a hablar, repito, a nivel de autosuficiencia, los tratamientos intravenosos son tratamientos inespecíficos que no se puede hacer de cualquier forma y tiene que hacerlo un profesional, por desgracia están teniendo un coste muy elevado. Vamos a hablar de autosuficiencia. ¿Qué alimentos contienen vitamina C? La guayaba, una fruta de las más ricas en vitamina C, aunque poco conocida. También tenemos el pimiento rojo, el perejil, los cítricos como el kiwi y el limón, las crucíferas como la col rizada, el brócoli y las coles de Bruselas, la fresa. O sea, tenemos muchos alimentos, no solo la naranja, que si os fijáis no la he puesto, porque hay alimentos que son mucho mejores. La vitamina C en el sistema inmune tiene un papel fundamental. Es un antioxidante eficaz que protege contra los radicales libres, producidos cuando las células inmunes matan a los patógenos. La vitamina C promueve la síntesis de colágeno, no solo para nuestras articulaciones. La síntesis de colágeno va a apoyar la integridad de las barreras epiteliales, evitando que haya un problema en estos casos. Estimula la producción, la función y el movimiento de los leucocitos, neutrófilos, linfocitos, fagócitos. Tiene un papel esencial también como actividad antimicrobiana y las células natural killers. Produce, regenerar nuevos antioxidantes, como la vitamina E. Y su déficit también va a disminuir el interferón, clave en procesos virales. La vitamina C la encontramos en alimentos. Si queremos tomarla en suplemento, que ahora yo personalmente me la estoy consumiendo, podemos hacer, por ejemplo, en niños 200 miligramos y en los adultos mínimo un gramo. Yo personalmente me estoy tomando 3 gramos al día. Una pastilla de un gramo, tres veces al día, repartida, para que tengamos más tiempo en nuestro plasma, esa vitamina. La vitamina D, conocida por la vitamina del sol, la contiene en varios alimentos. Es decir, que creo que en los alimentos es muy difícil subir esos parámetros de vitamina D. Pero bueno, los hemos mencionado. Pescado, el hígado de ternera, las yemas de huevo, setas y la levadura nutricional, enriquecida en vitamina D. Por supuesto, repito, la vitamina D, si hay una carencia o queremos aportar un efecto inmunomodulador, normalmente es en suplementación, ya que con estos alimentos o tomando el sol si estamos bajos es difícil. Los receptores de la vitamina D se expresan en las células inmunes innatas, como son los monocitos, los macrófagos o las células dentríficas. La vitamina D estimula la proliferación de las células inmunes y la producción de citocinas, ayudando a proteger contra la infección causada por patógenos. La vitamina D3, que es su forma más activa, podríamos decir, regula las proteínas antimicrobianas, la catelicidina y la defensina, que pueden matar directamente a patógenos, especialmente más a bacterias que a virus, pues sigue siendo interesante. Y su déficit actual en Europa aumenta el riesgo de enfermedades autoinmunes, cardiovasculares, oncológicas, enfermedades de riesgo para el COVID-19. Ya hemos escuchado hablar que es mucho peor y normalmente las personas que han fallecido por este tipo de coronavirus ha sido porque tenían enfermedades previas, pues la vitamina D las puede prevenir si evitamos su déficit. La dosis de vitamina D dependería de cómo estuviéramos en analítica. Sí que por lo más general, 2.000 unidades no son un problema en la mayor parte de ocasiones. La vitamina D siempre es obligatorio tomarlo juntamente con la comida. D de Dinamarca, que a veces hay confusión al hablar un poco rápido, es vitamina D o B de Barcelona. En este caso es D de Dinamarca. El zinc, un mineral esencial, lo podemos encontrar en el chocolate, las ostras, que sin ninguna duda es la primera fuente, los frutos secos, sobre todo almendra, la carne, las almejas. Y también un alimento muy interesante es las semillas de calabaza. De ahí que en muchas ocasiones las semillas de calabaza son recomendadas para la próstata, porque el zinc y la próstata tienen una afinidad fantástica. El zinc en nuestro sistema inmune también tiene múltiples funciones, ya que su función catalítica es necesaria para la actividad biológica de más de 300 enzimas y proteínas. Y es un componente de más de mil factores de transcripción. Mantiene la integridad de la piel y las mucosas. Decaí que muchas veces el zinc también es conocido para fortalecer la piel, incluso para ayudar a la caída del pelo. Que milagros no existen, pero puede aportar un beneficio en estos casos. Su déficit va a afectar a la fagocitosis de los macrófagos y los neutrófilos. La actividad de las natural killers y aumenta la susceptibilidad de infecciones, sobre todo en ancianos. Entonces evitar su déficit es muy importante. Aquí tenemos los alimentos que hemos mencionado que lo contienen. En el caso que se quiera valorar en suplementación, puede ser unos 15 miligramos como mínimo al día y en ya dosis más terapéuticas puede llegar a los 25 miligramos. El selenio, otra maravilla de oligoelemento. El selenio principalmente lo contienen las nueces de Brasil. Fantástica fuente no solo de grasa y proteína, sino también de este oligoelemento imprescindible para el sistema inmune. También lo contiene la avena, las nueces, las judías, las semillas de mostaza y de girasol y también las ostras en este caso. El selenio es esencial para la respuesta inmunológica, tanto la inmunidad innata como la adquirida. Su déficit va a generar que los virus sufran mutaciones hacia formas más virulentas y aumentando el riesgo de cáncer y además aumenta la susceptibilidad también general en infecciones. La dosis, si hay que hacer en suplementación y no mediante alimentos, que en este caso comiendo unas 10 nueces de Brasil al día es suficiente. Pero si se quiere hacer en suplementación, de 50 a 100 microgramos suele ser suficiente en estos casos, en la prevención inmunológica. Y el magnesio, todos estos que os he mencionado cuatro primeros juntamente con otros, han salido en un paper científico específico para coronavirus. El magnesio no, pero yo lo he añadido porque creo que tiene mucha importancia también estos casos. Es un mineral esencial para huesos y articulaciones y músculas. Pero además, te va a tener otros beneficios que ahora vamos a hablar. ¿Dónde lo encontramos? En las semillas de girasol, las semillas de lino, el sésamo, frutos secos, el chocolate negro, no sirve en chocolate blanco, hay un chocolate amargo el máximo posible y también las legumbres. El magnesio está involucrada en varias reacciones fisiopatológicas de la inmunología. También relacionadas incluso en problemas respiratorios que son de efecto al coronavirus, puede producir por ejemplo la inhibición, va a mejorar, perdonar, la inhibición de la contracción de los músculos lisos vasculares y bronquiales. La dosis de magnesio es muy variable, sí que es verdad que mínimo tenéis que tomar unos 300 miligramos de iones puros de magnesio para ayudar a la capacidad inmunológica y viral. Como os decía, todos estos minerales y vitaminas excepto el magnesio han salido en un paper científico reciente en la revista científica Journal of Medical Virology, en una revisión sistemática de nutrientes que pueden aportar una intervención específica para el coronavirus. También en este paper científico hablan de otras vitaminas, no las he querido mencionar ya que no creo que tengan, sí que tiene importancia, pero creo que las prioridades son esas y tampoco no quería atabalaros. La vitamina A, por ejemplo, mantiene la integridad de las células de las mucosas en las barreras innatas, piel, tracto respiratorio, incluso la mucosa digestiva. ¿Qué ejemplos podemos tener de vitamina A? La zanahoria, que es rica en betacarotenos, la calabaza, normalmente son alimentos naranja. Las vitaminas del grupo B, fantástica, esta sí que os voy a dejar ahora a continuación, ¿qué alimentos la contienen? Las vitaminas del grupo B mejoran la inmunidad innata teniendo funciones específicas de las natural killers, además de mejorar el respirasoma, que es la respiración celular. También habla de la vitamina E, este paper, la vitamina E disminuye en la disminución perdonada de esta vitamina en plasma, que suele ser poco habitual, pero a veces sucede. Se puede observar, por ejemplo, en terneros, que puede facilitar la infección de coronavirus bovino, donde encontramos la vitamina E en frutos secos, semillas y aceites vegetales. También habla del hierro, el hierro a mí personalmente no me acaba de gustar, incluso el hierro se ha podido observar que un exceso puede causar que el estrés oxidativo propague mutaciones virales dañinas. Sí que es verdad que es necesaria una dosis adecuada, ya que puede influir tanto en el huésped como para el patógeno y su deficiencia va a afectar también en la inmunidad de ese propio huésped. Entonces a mí el hierro depende de cuándo puede ser un problema, no me gusta darlo en suplementación a no ser que haya una anemia y un déficit severo de él. Igual que la vitamina E que hemos dicho anteriormente, al ser una vitamina liposoluble y también la A, se tiene que tener más precaución que los que hemos comentado y detallado en esta imagen de aquí. ¿Dónde podemos encontrar las vitaminas del grupo B? Que os he dicho que lo pondría. No vamos a leer uno a uno, lo podéis dar pausa en el vídeo y mirarlo individualmente. La mayoría de ellos forman parte sobre todo de alimentos vegetales, pero más aún de alimentos de origen animal, sobre todo la vitamina B12, que es algo típico en vegano su carencia. Un ejemplo muy bueno sería lo que podéis observar ahí en la derecha, al fondo de la vitamina B12, la levadura, la levadura de cerveza y sobre todo la levadura nutricional son muy ricas en vitaminas del grupo B. Entonces si queréis más información, repito, podéis apretar pausa y ver individualmente, cada cosa no hace falta mencionar punto por punto donde puede ayudar. Esta misma revisión en el paper científico ya firmaba también que los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, los omega 3, omega 6, son mediadores importantes, la inflamación y las respuestas inmune adaptativas. En este caso tenemos que tener en cuenta que tenemos un exceso de omega 6 en comparación a omega 3. Hay algún vídeo si no me equivoco en las redes sociales también hablando de ello, si aumenta la cantidad de omega 6 en comparación a omega 3 estamos empeorando la respuesta inflamatoria. Los expertos afirman que tenemos que tener dos partes de omega 6 por una parte de omega 3. Hoy en día en Europa estamos en 15-1, viviendo un estado proinflamatorio, algo que va a afectar en afecciones respiratorias. Tenemos otro tipo de alimentos muy interesantes por su poder nutricional y por sus beneficios a nivel inmunológico. Las algas, no sólo la espirulina muy conocida o la croela, también algas alimentarias, la cómbula, dulce, la guacamé, entre otros. El ajo y la cebolla con propiedades antibióticas y antibactericidas. La manzana y la cebolla, ricas en quercitina, fantástico para el coronavirus y para el sistema inmunológico. La zanahoria, por su riqueza en betacarotenos. El té verde, antioxidante. La cúrcuma y el jengibre, antiinflamatorios. Además el jengibre, fantástico para afecciones respiratorias. Levadura nutricional, ya hemos dicho, por su riqueza que tiene en vitaminas de grupo B y si está enriquecida puede estar con vitaminas de grupo D. El polen, muy interesante también en casos de fatiga, de cansancio y déficit nutricional. El aceite de coco, su riqueza en ácido caprílico y láurico puede también aportar un efecto antifúngico y antibacteriano y antiviral. Y alimentos fermentados para mejorar el intestino, que vamos a hablar ahora a continuación. ¿Cuál sería la solución? Tener la alimentación como una medicina. Ya lo decía Hipócrates en su día. Entonces una alimentación variada aportando colores es clave para cualquier problema de salud. Vamos a poner más al final un pequeño cuadro de qué alimentos son más interesantes. Pues no comamos siempre lo mismo que estamos acostumbrados. Buscamos variedad y sobre todo que sean productos de alta calidad. Otra forma de evitar carencias nutricionales, sobre todo minerales, es el agua de mar. El agua de mar contiene todos los oleolementos de la tabla periódica, mejorando así su absorción de todos ellos cuando los consumimos. El agua de mar se puede consumir 50 mililitros como mínimo para aportar un pequeño efecto remineralizante y podríamos llegar hasta los 250 mililitros. Se pueden tomar diluidos durante el día. Yo por comodidad lo hago chupitos varias veces. Hay diferentes formas de hacerlo. Otro sistema imprescindible para la función de la inmunonutrición es nuestro aparato digestivo. Me habéis escuchado hablar también de lo que es la permeabilidad intestinal y el concepto que tiene en la salud. Aquí tenemos ciertos tipos de vellosidades. Esas vellosidades y su mucosa, que son los pequeños palitos que vemos arriba. Si se agrietan las uniones estrechas que las unen, vamos a hacer que todas las sustancias mal digeridas, microorganismos y toxinas penetren al torrente sanguíneo. Cuando eso ha penetrado al torrente sanguíneo vamos a producir reacciones inflamatorias inmunológicas y una mala absorción de nutrientes, afectando de forma directa al riesgo de infecciones y también de virus como en este caso puede ser el COVID-19. No me estoy diciendo que es un intestino perfecto, no vamos a tener un coronavirus, pero como mínimo lo vamos a afrontar de forma más correcta. Si hay un proceso oncológico y se está aplicando una quimioterapia, una alteración en la permeabilidad intestinal hará que sea mucho más tóxica ese fármaco en estos casos. ¿Cómo podemos mejorar nuestro pato digestivo? Tenemos por ejemplo los tres conceptos más habituales, los prebióticos, probióticos y mucoprotectores. Los prebióticos por ejemplo son el ajo, la chicoria, la cebolla, la banana, la patata y también tenemos la inulina o los fructo-olisacáridos que solamente ya se encuentran extractos como también se encuentran los probióticos, lactobacillus, bifidus, estereotops, entre otro tipo. Pero los probióticos en segunda fase no sólo están en cápsulas, también lo encontramos en alimentos, sobre todo alimentos fermentados. El miso, el chucrut, que es el alcohol fermentado, una maravilla, los picles de zanahoria, un yogur con alta fermentación, un kéfir, las aceitunas, la kombucha, entre muchos otros. Y sustancias mucoprotectoras tenemos por ejemplo, mi preferida sin ninguna duda, en planta, la aloe vera. Los caldos de huesos por su riqueza en aminoácidos también tienen una acción regeneradora de la mucosa intestinal. La cúrcuma tiene una acción antiinflamatoria que puede acabar reparando también la mucosa y sin ninguna duda. La sustancia más específica para reparar la mucosa intestinal es la L-glutamina, un aminoácido específico para ello. Otras estrategias que tenemos es el ayuno intermitente. El ayuno intermitente ya puede observar que se puede mejorar lo que sería el AMPK, adenosine monofosfato de la proteína quinasa. Y como vemos en este estudio, el AMPK, este proceso enzimático, está altamente relacionado con nuestro sistema inmunológico. Otros vídeos también me habéis escuchado hablar del ayuno intermitente. No quiero hablar aquí y profundizar, ya que si no sería un vídeo eterno. Entonces, simplemente remarcar que reducir el intervalo de horas en la que vamos a estar ingiriendo alimentos nos puede aportar efectos positivos en nuestro sistema inmunológico. El lamento de comer cinco veces al día, estar continuamente picando, ha quedado mucho en entredicho. Entonces, podemos ingerir la misma cantidad de alimentos en seis, siete, ocho horas. Eso va a ser positivo. Sobre todo, evitar cuando se hace un ayuno intermitente que no haya un déficit calórico, porque si hay un déficit de grasas y proteínas, vamos a tener problemas que puede acabar repercutiendo en nuestro sistema inmune. Pues si se hace de forma correcta, va a ser muy positivo en estos casos. Además, el ayuno intermitente mejora lo que sería el complejo migratorio motor, que sería como nuestro basurero de nuestro intestino, mejorando así la microbiota y abriendo su importancia de la microbiota y el intestino en la salud inmunológica. El ayuno intermitente también mejora la sensibilidad a insulina. Tenemos que tener en cuenta que las complicaciones del COVID en este caso, u otro tipo de coronavirus, como puede ser, por ejemplo, también en otro tipo de casos virus que no son coronavirus, como pues el de la influenza, que es la gripe. Su problema principal y está produciendo fallecimientos es la inflamación sostenida a nivel respiratorio. De ahí que digamos que es muy importante una dieta baja en carbohidratos. Los carbohidratos no son tan esenciales como serían las proteínas o las grasas. ¿Por qué motiva una dieta baja en carbohidratos? Ya que si hay un aumento de la insulina va a bloquear la acción antiinflamatoria de nuestro sistema inmune. En concreto las células T-REC. En este mismo estudio ya menciona esto que os estoy comentando en esta propia diapositiva de aquí. Una alta insulina va a producir una mala resolución de la inflamación. En este estudio en concreto habla de cómo la insulina puede repercutir a la interleucina 10, también conocida en este caso como un factor de inhibición de la síntesis de citocinas. Es una citocina con propiedad antiinflamatoria, capaz de inhibir la síntesis de citocinas proinflamatorias por los linfocitos T y los macrófagos. Entonces si hay una alta insulina vamos a tener una acción inflamatoria y va a inhibir una acción antiinflamatoria que nuestro cuerpo va a producir en estos casos. Un breve resumen de alimentación. Aquí tenéis qué alimentos pueden ser los más indicados, los de medio valorar según cada persona y según sus hábitos, por ejemplo en vegano, no va a consumir por supuesto lo que sería pescado o carne en estos casos. Y los más perjudiciales, los más adecuados, sería una alimentación rica en vegetales, aportando polifenoles, aportando diferentes tipos de sustancias antioxidantes para nuestro cuerpo. Las setas, las semillas y frutos secos, dos fuentes de omega 3, de grasas saludables entre otros alimentos. Las aceitunas, el aguacate, una de las mejores frutas desde mi punto de vista. Las algas por su riqueza nutricional, especias aromáticas. A valorar, depende, repito, si somos veganos o no y su forma de cocción muy importante. Los huevos, una fuente de proteína fantástica y saludable. ¿Qué es perjudicial de los huevos? Los huevos fritos, la chistorra y las patatas. Está claro, un huevo bien cocinado es una maravilla en estos casos. El pescado, una fuente de ácidos grasos omega 3. La fruta, sin pasarse de que puede producir un pico de insulina. Hay frutas mejores que otras, sobre todo frutos rojos, ahí tienen especial interés en la protección y el sistema inmunológico. Carnes blancas, siempre que sean de calidad, ecológicas, por su mayor contenido en omega 3. Las legumbres y en el caso de los lácteos, ahí estaríamos, ya sabéis que los lácteos nosotros no somos muy fanáticos de ellos. En el caso de consumir lácteos, que sean de cabra o de oveja. Los cereales, poca cantidad e integrales. Y sobre todo, eliminar totalmente la ingesta de azúcares. Los azúcares van a producir una inmunosupresión por diferentes mecanismos inflamatorios, entre otros factores. Es importante tener materias primas de calidad, pero no ahora por el famoso coronavirus. Ahora y siempre, repito, no sabemos lo que tendremos el año que viene o el otro. Tenemos que estar preparados para cualquier situación adversa. Un alimento ecológico, un alimento de calidad, tiene mucha más riqueza nutricional, no solo en antioxidantes propios, en proteínas, en ácidos grasos omega 3, que si no lo fuera. De ahí queda leche o la carne que comíais, los más mayores, hace 50 o 60 años, tuviera una calidad 50 veces mejor que la que tiene ahora mismo. Y sobre todo, no nos olvidemos de dos cosas imprescindibles. Por un lado, el ejercicio físico. El confinamiento que está habiendo ahora, o ni que no hubiera confinamiento en un futuro, porque este vídeo puede servir también para otras personas en un futuro, cuando todo esto haya pasado, es clave en la función del sistema inmunológico. Ahora, además, si hay un confinamiento, un aislamiento en casas, esa atrofia, esa falta de ejercicio físico va a producir una pérdida de masa muscular, que eso será difícil de recuperar. Entonces, tenemos que seguir moviéndonos. Si estamos en casa, saltar, bailar, hacer pequeñas sentadillas, incluso en estos casos, hacer la plancha, o sea, hacer ejercicios adaptados a vuestra condición física. Pues no tengáis una atrofia. Podéis coger por el piso, subir escaleras y bajar, o sea, lo que sea, pero no nos atrofiemos en estos casos. Otro problema, el sueño. Descansar correctamente y va a influir de forma directa en la salud. Y en este estudio en concreto, muy interesante, valora lo que es la interrelación entre el sistema inmune y el sueño. Como si el sueño mejora el sistema inmune, o como más sistema inmune va a empeorar el sueño. Están altamente relacionados. Y no solo el sueño, sino el ritmo circadiano, que también hemos hablado en otros vídeos, que por no profundizar más en este, lo vamos a saltar. La mayoría de consejos que hemos hablado, además, van a ayudar a prevenir una pandemia, una pandemia de verdad, como es la obesidad. Tenemos que pensar en estos casos que la obesidad puede ser un factor determinante para múltiples factores. En estos casos, la obesidad va a compartir con la mayoría de enfermedades crónicas la presencia de un componente inflamatorio, que explica el desarrollo de enfermedades metabólicas y otras alteraciones en la salud ya asociadas y conocidas. Esto lo menciona un mismo estudio muy interesante publicado en el 2012. Este estado inflamatorio va a reflejar un aumento de niveles circulantes de proteínas proinflamatorias, afectando en afecciones respiratorias si se ha desenvolupado el coronavirus. La obesidad comparte con la mayoría de enfermedades crónicas la presencia de un componente inflamatorio, que explica el desarrollo de enfermedades metabólicas y otras alteraciones, como hemos dicho en este caso. Se sabe que la obesidad, como otros estados de desnutrición, altera la función inmune, altera los recuentos de los leucocitos y las respuestas inmunitarias mediadas por nuestras células. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la obesidad puede ser un factor grave. La obesidad, cuatro puntos que podemos decir así teniendo en cuenta. El aumento asociado a obesidad afecta en la producción de la leptina, que es una hormona proinflamatoria, y la reducción de la adiponectina, que es un antiinflamatorio, que en este caso va a afectar la seguridad inmunitaria. Número dos, los ácidos grasos libres pueden influir en la inflamación a través de diferentes mecanismos, como la modulación de adipocinas y la activación de receptores tipo TOL, receptores imprescindibles en la función inmunológica y la función viral. Como número tres, el exceso de nutrientes y la expansión de adipocitos desencadenan el estrés del retículo endoplasmático. Y como punto cuatro, la hipoxia que ocurre en tejidos adiposos, tejidos grasos severos hipertrofiados, va a estimular la expresión de genes inflamatorios. Y va a producir una alteración en nuestro sistema inmune. De ahí que en algunas ocasiones hablamos de la infectoobesidad, un parámetro que relaciona la obesidad con las infecciones virales y patológicas, entre muchas otras enfermedades, también el cáncer. Hacer caso a las autoridades sanitarias, que son los especialistas. Yo en este caso solo me he dedicado a informaros sobre nutrición, plantas medicinales, suplementación y unos buenos hábitos que tenemos que tener en cuenta. No olvidemos que tenemos que hacer caso, tener un buen higiene, pero algo muy importante que no se nos puede escapar es la calma y la tranquilidad. El miedo mata más personas que la mayoría de virus, porque merma nuestra capacidad de defensa. El estrés y el estado de alarma permanentemente que estamos recibiendo a través de las redes sociales y las televisiones a nivel bioquímico está repercutiendo de forma directa en nuestro sistema inmunológico. Aquí hay un estudio interesante del 2014 donde ya afirmaba que el estrés a largo plazo va a suprimir o desregular las respuestas inmunes innatas y adaptativas. Va a alterar el desequilibrio de citocinas. Va a inducir una inflamación crónica de bajo grado. Un ejemplo es cuando tenemos una pequeña alteración de nuestro sistema nervioso, nos duele las cervicales o el punto débil que más tengamos. Va a suprimir los números, el tráfico y la función de las células inmunoprotectoras. El estrés crónico también puede aumentar la susceptibilidad a algunos tipos de cáncer. A suprimir las citocinas tipo 1 y las células T protectoras y aumentar la función reguladora y supresar las células T. O sea, el sistema nervioso va a influir en cualquier situación. Bueno, era un pequeño resumen de la importancia de la inmunonutrición. Deciros que nosotros intentamos seguir trabajando con las medidas que nos han comentado en estos casos, por supuesto. Seguimos intentando mantener el vivero en pleno estado. Esta foto no es de este año, aún hace frío, es del año pasado. Pero las charlas, las actividades que teníamos que hacer se han suspendido. El 28 de marzo se tenía que iniciar las visitas guiadas por el vivero. Cuando sepamos fechas más adelante, lo vamos a anunciar en las redes sociales. Simplemente decir que intentaremos que cuando podamos, y todo se haya calmado, volver a reemprender la normalidad en estos casos. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que esta charla sea de vuestro interés, que lo compartáis con vuestros conocidos, que se expanda y es muy importante. Remarcar pequeñas redes sociales. En Facebook tenéis tanto la mía personal de Aleix Pamies como la de empresa de Pamies Vitae. En Instagram, en este caso también, la mía y la de Pamies y la página web de Pamies Vitae, donde disponemos de una tienda online que incluso algunos de los suplementos que hemos hablado se pueden encontrar. Que repito, ¿cuál es la mejor suplementación? Una buena alimentación. Espero que os haya gustado. Un abrazo a todos.